En primer lugar, preocuparse por la emocionalidad de los clientes, que es algo que está por ver que hagan la mayor parte de las empresas. En consecuencia, si se me permite ser un poco pedante, habría que conocer los insights, las necesidades, expectativas, motivaciones, frenos que tienen nuestros clientes. Por lo tanto, la investigación cualitativa es una pata muy importante de Customer Experience. Adicionalmente, conocer a través de métricas como Net Promoter Score o cualquiera otra, qué nivel de emocionalidad estamos logrando con los clientes, qué deseo tienen de prescribirnos, cuál es la calidad y la calidez que estamos dando en el servicio. Y, desde luego, mirar en nuestra base de datos buscando comportamientos de nuestros clientes y asociándolos, relacionándolos a través de Big Data, por ejemplo, con cosas que estamos haciendo. De esta manera, vamos a ver qué impacto emocional tienen nuestras decisiones y vamos a aprender en el día a día para mejorar de forma creciente nuestra experiencia de cliente. Esta es una pregunta muy interesante. Algunos de los padres de Customer Experience, como Pine y Gilmore, ponen el acento en una palabra que me parece importantísima, que es el teatro. Dicen, la economía es un teatro, tu empresa el escenario, tus empleados y tus clientes los actores. En definitiva, hablan de la performance, de la representación de la experiencia de cliente. Es muy importante trabajar el Customer Journey y trabajar el guión del cliente, qué ha de suceder en cada touchpoint, en cada momento de interacción, en cada momento de la verdad, y debemos lograr, a través de la formación y a través del entrenamiento actitudinal y a través del aprendizaje emocional, lograr que los empleados, decía, trasladen la mejor experiencia aunando un guión con la mayor naturalidad posible. Por lo tanto, sé que parece un contrasentido, pero es necesario escenificar la naturalidad. Los tres errores más relevantes, a mi juicio, están muy relacionados entre sí. El más relevante de todos ellos es la ausencia de cultura de experiencia de cliente. A veces, en las empresas notamos calentones verbales, el cliente es lo primero, para nosotros el cliente es lo fundamental, pero luego escarbas y te das cuenta de que no es tan así, que no tienen recursos suficientes para la atención al cliente, que en realidad están mucho más orientados al resultado financiero en el corto plazo. En consecuencia, los dos errores siguientes serían, a mi juicio, la ausencia de recursos para la atención al cliente, para resolver las quejas, las reclamaciones, las incidencias, la prevención de la fuga de clientes, en definitiva, no dotar a la empresa de armas y de recursos económicos para trabajar con el cliente y a favor de su satisfacción y de su lealtad. Y en tercer lugar, hay un aspecto que me parece muy relevante y es no formar al personal de contacto. Trabajamos en muy laboriosos customer journeys y mapas de procesos, pero se nos olvida que en última instancia hay una persona que está sirviendo un café o atendiendo en la recepción de un hotel o ayudando a una persona a facturar una maleta de la línea aérea. Entonces, toda tu inversión en experiencia de cliente se puede ir al traste porque se te ha olvidado formar al personal de contacto y mimar al empleado. Estos serían los errores, a mi juicio, más relevantes, más frecuentes, más presentes en la economía.